hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de edición de cubo a la colección bueno realmente esto no es un cubo es una piedra de río pues si podemos hablar un poquito de la erosión vemos que queda perfectamente lisa y además que tiene unos colores impresionantes miren todos esos colores diferentes que se pueden percibir ahí la verdad es que a mí me encanta esto que nada tontillas que dijeron ya se volvió el loco y yo no es decir la verdad sí pero no por eso vamos a hablar de piedras de río si no vamos a hablar de esta precisidad que tengo por aquí que es el master pyraminx la verdad es que tenía mucho tiempo queriendo probarlo no lo he encargado porque no me atrevía del todo resolverlo porque se mira algo extraño la verdad es que no he visto vídeos para spoilearme de cómo funciona bueno aunque debo decir que sí yo creo que sí vi alguna vez algún vídeo de maoisha hace muchísimo tiempo pero no recuerdo para nada de cómo funcionaba este paso pues esto es un un master pyraminx como lo dice aquí de mofangue que sabemos que es la marca esta de kiji y pues aquí tiene más mal porque porque sabemos que más mal para ellos es su principal competidor no es como su máximo así es que lo tiene aquí bueno no tiene nada más la caja que hablar vamos a sacarlo por aquí que ya tengo ganas de probarlo y viene con una cara torcida no viene ningún manual lo cual me pone un poco nervioso porque como les digo pues nunca he usado uno de estos no sé cómo funciona realmente es bueno para empezar vemos que también giran las puntas igual que en un pirámide estos giros triviales que pues no afectan nada no hay una manera de resolverlos algorítmicamente simplemente lo giramos y ya está listo pero bueno hablando un poquito de la historia de este paso esto es una invención de katsuhiko okamoto que lo inventó en el 2002 aunque muchos dicen que se basó en otro puzzle que existía un poco más antes que él pero no hay ningún registro se cree que él lo inventó desde cero que no se basó en nada y pues este fue el resultado no y pues la verdad es que desde el 2002 él lo presentó se vieron sus primeros informes de que él había creado este máster pirámides e incluso ese fue el nombre que él le dio y este no fue como hasta el 2006 que él mismo hizo una serie de estos pozos muy exclusivos que los hizo a mano y así que muchos coleccionistas los tienen en el mundo ahí distribuidos y muy contados y era un uno así de este tipo así con las caras planas y tenía su nombre en la parte central y la fecha no incluso decía y 2006 master pirámides y katsuhiko okamoto no quieren la parte de abajo muy exclusivo por ahí a lo mejor andan algunos no creo que estén a la venta pero pues ya después en el 2012 si no me equivoco alrededor del 2012 logró que mefer lo produjera en masa y esto con la colaboración de adam cohen que ya sabemos que él se dedica en mefer a diseñar muchísimos cubos y también con timur batiro que también sabemos que tiene muchos diseños con mefer no entonces ellos sacaron un master pirámides que era un poco curvo se podría decir entonces al hacerlo curvo pues se podía reducir un poco el tamaño sin embargo ese paso tenía muchos problemas creo que hacía pops e incluso por ejemplo cuando girábamos esta cara de aquí se giraba en veces está esta punta sola sin que nosotros la tocáramos o cuando girábamos estas caras intermedias pues las puntas estas se giraban entonces tenía algunos problemas de diseño y pues no era lo mejor o no es no porque creo que lo sigue vendiendo mefer si no me equivoco entonces no fue hasta el 2016 que salió producido en masa ya con una mejor calidad de giro esto fue sacado por sheng shou creo que muchos van de conocer y muchos van de tener de hecho por ahí al 2016 les digo que salió sin embargo el sheng shou creo que le puso en su caja pirámides 4x4 ya que sabemos que un pirámides normal se podría considerar si quitamos esta capa estos son pirámides no que sería tres layers y pues éste lo consideró como cuatro layers así que le puso pirámides 4x4 sheng shou una versión muy buena producida en masa y pues este que tengo aquí pues es el de kiji este es mucho más reciente este salió hace un par de años en el 2018 y pues todos sabemos que aquí tiene una calidad increíble de pasos así es que yo me lo encargue de aquí y pues simplemente aquí con los primeros giros estoy viendo que esto gira fenomenal sinceramente nunca he probado el de sheng shou así es que no puedo compararlo pero lo que sí les puedo decir es que este de kiji gira espectacular ese sonido escuchen eso tiene un sistema de clic muy muy agradable que frena precisa las piezas en donde deben de detenerse para evitar ese tipo de giros extras a la hora de estar tratando de resolver la velocidad esto la verdad es que no creo que tenga pops a ver vamos a ver si tiene algo de corte de esquina pues si parece ser que si inverso pues no no un pirámides que siempre es es este imposible pero un corte normal si lo hace en al menos en la primera bueno en la segunda capa si esto lo contamos como una cava en la tercera capa si hacemos a ver un corte de esquina también lo hace perfectamente no entonces esto gira muy suave y se frena de una manera espectacular mucho más fuerte que con un imán se siente impresionante miren se frena contundentemente no me deja seguir entonces se siente muy claro donde deben de tenerse los giros no pero vamos a ver si se alcanzan a ver los sistemas de equipo pues no realmente yo no veo nada y hemos visto algunos pasos que también tiene sistema de clic que no se le alcanza a ver nada de puntitos ni nada no estoy seguro cómo lo hacen si es interno pero se siente bastante firme bueno aquí en cuestión de calidad pues ya sabemos no son los típicos plásticos de ki y son muy buenos se siente muy firme como ya les dije el giro es espectacular los stickers van a ser de buena calidad como cualquier otro paso de ki y aquí vemos el logo con su pequeño sticker cubriendo mofangue ahí y pues los colores tradicionales de ki y no esto es azul intenso azul marino un rojo también bastante bastante intenso que a mí me encanta un amarillo que también a mí me encantó los colores estos a mí me encantan los colores de ki y siempre me han gustado mucho no debo decir como ya lo dije al inicio no me he querido hacer spoilers no sé cómo funciona este pozo voy a tratar de resolverlo bueno no es cierto yo no el guío de futuro va a resolver con los conocimientos que él ya tiene tanto de pyramids como de otros pozos y a ver qué sucede no no me voy a tratar de de ponerme a resolverlo aquí porque sinceramente como les digo tal vez sea el tratar de sacar métodos nuevos para mí en este momento bien esos colores como se revuelven me encanta como se ve pero bueno vamos a dejárselo bien bien revuelven aquí en el futuro para que batalle y luego se enoje con nosotros no que les dejamos siempre un desastre aquí bueno yo creo que con eso está bien y vamos a ver qué nos dice no hola hola amigos soy el guío del futuro y aquí estoy para decirles que pues he logrado resolverlo por mí mismo y la verdad es que eso siempre es muy satisfactorio un cubo bastante entretenido un cubo por decirlo de alguna manera sabemos que es una pirámide pero la verdad es que es muy entretenida la verdad me gustó lógicamente mucho más que un pirámides debo decir que si batalló un poquito de repente en el orden en que iba solucionando el puzzle pero pues poco a poco lo fui resolviendo no ya que primero me traté empezando a armar las puntas estas ya que son independientes cada una y no se tocan y ya pues voy a armar estas primero y después de que tengan armadas cada una de estas pirámides citas pues voy a armar centros y aristas no pero pues no logré hacer ciclos donde donde pudiera mover estos estas aristas que se debe de poder no simplemente lo estaba tratando de hacerlo de una manera fácil no entonces haciendo ciclos normales o que uno haría con un pirámide normal al acomodar estas piezas de aquí estas aristas pues desarmas un poco lo demás no que son estos petalitos de aquí entonces dije bueno entonces voy a empezar armando estos de aquí y si eso fue lo que hice empecé lógicamente ordenando estas esquinas todas en su lugar como siempre lo hemos hecho y luego insertando estas aristas aquí como lo haríamos normalmente en un pirámide se hace exactamente igual esto es así y así no entonces así con esto se fijan nosotros intercambiamos las las aristas insertamos las aristas donde las ocupamos entonces ya después de que descifre ya que después de que descifre que primero hay que armarlo como un pirámides normal bueno al menos en mi método que yo creo que no creo que sea el único que lo haya hecho pues luego ya empecé a ordenar estos petalitos de aquí no y pues estos pétalos los ordena de una manera muy muy intuitiva no por ejemplo si quiero poner este aquí y este aquí es de aquí no simplemente hago así en este lo intercambio lo regreso y lo regreso no entonces con esto si vemos hacemos un ciclo de pétalos no entonces con este ciclo fue como yo y orden los petalitos y pues ya teniendo ordenados las aristas y los pétalos junto con con esta parte de aquí no que es la esquina o las puntas y ya después nada más me quedaban los centros también batallé un poquito con ellos pero pues me di cuenta que haciendo un simple bajo bajo subo subo tres veces pues intercambiamos los centros y ahí está no se fijan con esto intercambio centros es verdad que debo decir que me ha pasado un par de veces que me quedaba un solo centro ordenado entonces este algoritmo no funcionaba no entonces he tenido que recurrir a otros algoritmos del pirámides pero se me deshacía un poco el paso y tenía que volver a armarlo hasta que me tocara esta situación donde todos los centros estaban desordenados ya que con estas situaciones como cambio este por este y este por este no tal vez le tengo que seguir buscando para ver cuál es la mejor forma de intercambiar solamente tres centros está algo complicado pero estoy seguro que se puede pero al final definitivamente logré resolverlo por mí mismo sin ayuda de nadie y esto la verdad es que es una satisfacción grandísima créanme que si se lo proponen y si tienen experiencia con posos entre más posos vayan resolviendo de diferente manera se van a dar cuenta de que ustedes mismos pueden sacar sus métodos para resolver sus posos no bueno yo me dejo de cosas espero que sigan teniendo un excelente día regresan el vídeo y lo siguen disfrutando y hasta la próxima adiós bueno nosotros nos despedimos aquí espero que les haya gustado este review del master pirámide si la verdad a mí me encanta cómo se ve simplemente comparándolo con un pirámide vemos que es algo más grande y más interesante se podría decir ya que como todos sabemos el pirámide la verdad es un paso muy muy sencillo entonces no es un paso que realmente represente mucho problema yo lo resolví la primera vez sin ver ningún tutorial simplemente intuitivamente es batalloso si lo haces por ti mismo si es cierto pero se puede hacer se puede lograr hacerlo entonces este pues no sé no sé qué nos habrá en el futuro pero me imagino que si es un poco más interesante no bueno yo me despido aquí pero no sin antes como en cada vídeo agradecerles muchísimo muchísimo el apoyo que siguen dando al canal muchas gracias por todos sus pulgares arriba que la verdad apoyan muchísimo muchas gracias por sus inscripciones que si no lo han hecho saben que lo pueden hacer pinchando en el logo del canal que está aquí en la esquina o si estás en tu móvil pues lógicamente en la parte de abajo donde dice suscribirse es totalmente gratis ya saben y pues aparte apoyan mucho no empieza a crecer mucho más la comunidad y nos permite tener una mayor retroalimentación entre todos que a eso me refiero con que pues con que puedes dejar tu comentario en la parte de abajo si estás suscrito y pues puedes convivir con las demás personas están ahí no todos somos cuberos a todos nos gusta este mundo si estamos viendo este vídeo y lo vemos ahí dejar nuestros comentarios en la parte de abajo preguntas lo que sea yo siempre leeré todos todos los comentarios son preguntas trataré de responderlas lo antes posible en veces me voy a tardar pero terminaré haciéndolo no y por último si comparten el vídeo es la manera de distribuir el contenido del canal mucho más rápido y crecer mucho más como comunidad cuberano bueno ya me dejo de cosas no dejo de líos espero que sigan teniendo un excelente y maravilloso día y nosotros que pues nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.